Buenas tardes, bueno, de vuelta en San Carlos, juntanos un poquitito de la gran experiencia que estuvieron viviendo en los últimos Panamericanos la semana pasada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a vos y a toda la gente de San Carlos? La verdad que contento después de una nueva participación en el Panamericano de Colombia. La verdad que re contento por los resultados, no solo míos, sino del grupo en general que fuimos. Y bueno, arrancó todo el día lunes, martes, miércoles y jueves. Fue lo que... todo en pista, ¿no es cierto? Todas distintas especialidades en pista. Estuvimos participando el primer día en persecución individual, donde obtuve la medalla de oro. Al otro día corrimos Scratch, donde bueno, no gané, pero bueno, ganó un compañero de equipo, Fabián Rarini, que es Rafaela. El día jueves participamos en vueltas puntables, donde también obtuve la medalla de oro. Y en persecución por equipos, lo mismo, el día jueves. Después del día viernes, sábado y domingo, estuvimos en lo que es Ruta, Contrarreloj y Criterium, en donde saqué dos medallas más de plata. Así que bueno, yo creo que el balance general, no solo de este torneo, sino de todo lo que fue la pista, creo que se cumplió el objetivo que nos habíamos propuesto, que era al menos sacar, subir al podio con una medalla, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que se dio, hicimos un gran trabajo de equipo entre los chicos de Rafaela, Diego Rossier de San Lorenzo, y bueno, Matías acá de San Carlos. La verdad que aparte de lo que fueron los buenos resultados, hemos pasado unos días hermosos, disfrutando de todo lo que es el ciclismo y todo, compartiendo una semana entera, así que quedó un saldo, creo, más que positivo. Y bueno, eso es para recalcar, porque cuando se viaja en grupo así muchas personas, no es fácil la convivencia. Y bueno, yo creo que tenemos un grupo hermoso y lo disfrutamos un montón. ¿Habías ido en alguna otra oportunidad a participar ahí, en Colombia? No, en Colombia fue la primera vez que estuvimos y también el primer Panamericano que se realiza en pista de madera. La verdad que los tiempos fueron muy buenos a nivel mundial, inclusive yo hice el tiempo en la persecución, que es la especialidad que yo preparo, fueron cuatro segundos menos de lo que hice este año en el mundial, hace un mes y medio atrás. Así que tiene que ver mucho la pista, así que el estado de la pista y el lugar donde está ubicado, yo creo que está un poco en la altura también. Así que han salido muy buenos resultados y muy buenos tiempos. Bueno, y pasamos al otro, San Carlos de Inos. Mati, ¿cómo estás? Bien, colega. Contanos un poquitito tu primera experiencia en un Panamericano. Sí, no, realmente, como dijo Daniel, bárbaro, salió redondo todo, era mi primera experiencia afuera. Yo había corrido en el 2008 una sola, dos especialidades en Mar del Plata que se hizo en el Panamericano. Había corrido una prueba de pista que se llama kilómetro y había corrido el criterio. Así que más o menos ya tenía idea de la edad que había y con lo que me iba a encontrar. Pero bueno, un viaje tan lejos, con tanta gente, bueno, muchas expectativas. Y te digo la verdad, iba con muchas expectativas de andar bien en mi especialidad, que era lo que habíamos entrenado todo el año con Norberto Capella y Daniel, que es el mismo entrenador que el Dani. Y bueno, salió un tiempo bueno, si bien no gané, ganó otro argentino que es de Guizamón, pero contento por estar en el podio y por haber hecho un buen papel y participar de esta experiencia en un Panamericano. Fueron dos medallas las que ganaste, Mati. Claro, fue una en mi especialidad que son 750 metros, con partida detenida. Y después gané la pista, que es esa especialidad, y gané el criterio, que fue el último día domingo, que es una carrera que se corre en un circuito callejero, son de 40 kilómetros. Y bueno, ahí también pude subirme al podio en una medalla de bronce, que te digo la verdad, no la esperaba porque miraba a los costados y los corredores que había, era difícil subirse al podio, pero bueno, se me dio justo cómo se dio la carrera. Y bueno, tuve suerte de sacar otras medallas, ¿no? Fue un año distinto, Mati, para vos lo veníamos hablando por ahí en la previa, el haberte preparado todos estos meses para esto y por ahí en algo que vos no estabas acostumbrado. Sí, no, te digo la verdad, desde los años que estoy corriendo, desde el 2005 que empecé a correr, no me había preparado nunca como este año. Yo lo dije, creo que por el cable video o por una radio de ustedes, que bueno, yo estaba agradecido a Daniel y es la verdad, se lo dije a él cuando terminé de sacar la medalla de bronce, le dije gracias Dani, porque realmente él me ayudó mucho, me contagió con su trabajo, con su grupo, él me invitó a participar del grupo que él tiene, que ya hace varios años que viajan a todos lados, y compartimos el entrenador y bueno, eso me fue potenciando para crecer, para saber que hay que trabajar duro, que el nivel era alto y bueno, fui de menor a mayor, en el argentino anduve bien, pero bueno, se me dieron las cosas en el panamericano, ¿no? Así que contento a él, agradecido y con muchas ganas de seguir trabajando el año que viene, como para ir creciendo un poquito. Obviamente. Chicos, ¿qué resta ahora para ustedes? Descanso, yo creo que este año nos queda más que descanso, después de haber corrido 7 días seguidos, sin parar los 7 días, creo que no es solo correr, sino que vos para correr una prueba de 3 minutos y medio, 4, o la de 750 metros, que son menos de un minuto, tenés que calentar entre una hora y una hora y media, yo creo que eso te lleva mucho desgaste y después de 7 días de competencia, uno creo que piensa más en el descanso que en seguir corriendo. Obviamente que ganas no nos sobran, no nos faltan de seguir, de correr, pero bueno, creo que también tenemos que descansar un poquito y estar un poco con la familia y descansar porque la verdad que llegamos bastante, unos cuantos kilómetros menos, así que tenemos que recuperarnos. Obviamente. ¿Cómo era el clima allá? Amiga, claro que los kilos me vinieron bien, porque eran los kilos. En el caso de Daniel, que es flaco, bueno, está... No, ¿cómo era el clima de...? En las pistas... Ah, y era bicicleta 24 horas por día, era respirar ciclismo, que estuvo muy bueno, estábamos, parábamos en un hotel que nos dio la organización, así que había corredores de todas partes de América, era hablar de ciclismo, compartir experiencias, nos invitaron a los dos y a todo el grupo a correr carreras afuera, no, realmente, te digo la verdad, en ese sentido estuvo muy bueno, porque uno por ahí se pasa un día en una carrera, o por ahí una carrera de dos días, de dos etapas, pero estar diez días metido, solamente focalizado en tu especialidad y con las bicis, si bien el último cansaba y ya medio que no nos apuntábamos, pero para mí fue una experiencia bárbara y, bueno, sumado a algunos logros que también, bueno, fueron las frutillas del poste. Bueno, chicos, agradecerles por la noche, bueno, más que felicitarlos, no, no nos queda, la verdad. San Carlos, orgulloso de todos ustedes, porque, bueno, nada más y nada menos que representaban a la Argentina también. Sí, yo creo que más que la Argentina siempre uno piensa en su ciudad, en su provincia y siempre uno trata de hacer las cosas lo mejor posible para dejar representado a San Carlos, que yo creo que se merece que lo dejemos bien representado, así que, bueno, un saludo a toda la gente y nos vemos. Igualmente para vos, Matías. Dale, saludos.